De madre santiagueña y padre italiano, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano era el octavo de 16 hermanos. Pionero en muchos aspectos, fue el primero en hablar sobre el cuidado del medio ambiente, alertando sobre la contaminación de los ríos y la necesidad de cuidar los suelos. Promovió la educación pública y obligatoria como fundamental para el desarrollo de la sociedad. Donó enteramente el premio en metálico otorgado por sus triunfos en Salta y Tucumán para la construcción de cuatro escuelas en las cuales se encontraba Santiago del Estero. Fue el primero en hablar de género en estas tierras, proponiendo que la mujer acceda en igualdad de condiciones a los tres niveles de la enseñanza. Además fue un notable promotor de la industria, en definitiva un gran economista. El 2020 es declarado el año belgraniano en honor a los dos aniversarios, los 250 años de su nacimiento y 200 de su muerte. Más allá de la creación de la bandera, esta conmemoración abre una posibilidad de repensar al prócer, al héroe, al hombre que confrontado victorias y derrotas, juicios y honores, contribuyó a forjar una nueva comunidad política para alcanzar para nuestra nación la soberanía tan preciada.